Este fin de semana se registraron diversos accidentes y en su mayoría viales con más presencia en la región del Istmo, comenzando con un fuerte choque entre dos urus en el tramo de la carretera federal transísmica 184 Juchitante-Huantepec, a la altura de Rancho Llano, donde un conductor joven falleció. El segundo hecho se registró en el municipio de Selena Cruz, donde un taxi del sitio 12 de mayo atropelló a un trabajador de motomandado en la calle Morelos, Barrio Nuevo, dejando lesionado de gravedad a la víctima. En otro hecho similar, donde un taxi del sitio San Blas y una camioneta tuvieron un choque que dejó como saldo personas lesionadas gravemente, en otro tramo de la carretera transísmica Tehuantepec-Salina Cruz durante este sábado por la madrugada. Un hecho más de colisión entre un automóvil particular y un mototaxi fue reportado en la carretera 190 en Tehuantepec, cerca de una gasolinera, donde también se reportaron lesionados. Por otro lado, también en la carretera transísmica, a la altura de la SCT y Secretaría de Seguridad Pública en Tehuantepec, dos unidades colisionaron dejando solo daños materiales. Una carambola fue registrado en Salina Cruz, donde dos vehículos particulares y un taxi también fueron los involucrados, dejando solo afectaciones vehiculares. Por último, el día domingo también se reportó el choque entre cuatro unidades en la Glorieta de la Costera, en el puerto de Salina Cruz, dejando dos personas lesionadas y daños a vehículos. Informó para Meganoticias, Eduardo Antonio.